Aplausos Aplausos Cuando se va un amor Que hay que hacerle Tener muy buen humor Nos conviene Y aunque una mala acción Siempre duele Busque Tras un desengaño y viene otro mejor Cuando se va un amor Que hay que hacerle Tener muy buen humor Nos conviene Y aunque una mala acción Siempre duele Busque Tras un desengaño y viene otro mejor Y reír Y gozar hasta Cuando esta Vida nos pueda Durar Mientras tanto seguir Conservando Buen humor y tratar De olvidar Las penurias que Dejan amores Que caloras vienen Y se van Venga amigo Alivar No seas prisa Y que corra Como hago el champán Venga amigo Alivar No seas prisa Y que corra Como hago el champán Ahora 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 sí A ti Venga pues baila conmigo Que desgraciado Ay no solito Porque me pisan los pies Ay 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 Como no es que una gallina Al paso Le traje a Sotomayor Que Oye De que nos vamos Nos tiraron Ay Mandita Mandita Ay Mandita Mandita Sí Rico Ay 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 Está matejando Está matejando Cuando se va un amor Que hay que hacerle Tener muy buen humor Nos conviene Y aunque una mala acción Siempre duele Bus Que se te atrasa un desengaño Viene otro mejor Cuando se va un amor Que hay que hacerle Tener muy buen humor Nos conviene Y aunque una mala acción Siempre duele Bus Que se te atrasa un desengaño Viene otro mejor Y reír y gozar Hasta cuando Esta vida Nos pueda Durar Mientras tanto Seguir Conservando Buen humor Y tratar De olvidar Las penurias Que dejan Amores Que cuando las vienen Y se van Venga amigo Alivar No se aflita Y que corra Y que corra Como agua Y champa Venga amigo Alivar No se aflita Y que corra Como agua Y champa Y que no alivar Sí Genau No se aflita Y que corra